No es fácil y ahora entiendo cuando a uno le roban, mayormente cuando por ahí hay gente adentro y te entran a robar, realmente es lamentable. Acá en este caso, por lo que se pudo ver, fue el fin de semana, pudo haber sido el sábado a la noche, pudo haber sido el domingo, o el domingo a la noche. Pero bueno, lo lamentable de todo esto es que saltaron por un tapial, yo estoy acá en Avellaneda, hacía 82, entraron por un tapial de la parte trasera a una obra que están construyendo también, que da la calle Urquiza, por lo que se pudo seguir y por una escalera que pusieron en el tapial y que saltaron de un lado y para el otro. Y lo lamentable de todo esto es que no han robado toda la herramienta a los chicos que están trabajando acá. Con todo el sacrificio del mundo que ellos hacen para hacer su trabajo, se quedaron sin herramientas. Robaron amoladora, taladro, láser y un montón de cosas que realmente es lamentable. La impotencia es de que, bueno, haciendo esas averiguaciones, hay algunos indicios, ¿no es cierto?, en donde se pidió a la policía, que bueno, yo tengo que decirle a la policía que realmente, bueno, lo llamamos, vinieron enseguida, estuvieron mirando, averiguando, hablaron con nosotros y todo lo demás, pero el tema es que hay algunos indicios de algunas personas que han producido estos hechos acá en el barrio, porque yo me entero a través de todo esto, averiguando y hablando de que, bueno, le robaron acá cuatro casas, robaron en la calle acá Jujuy, robaron en la calle Urquiza y en estos lugares, en esta manzana, ¿no es cierto?, donde aparentemente habría alguien de que se dedica a eso. Entonces, le hemos pedido que, bueno, que se libre una orden de allanamiento para hacerlo lo más rápido posible al tema, y bueno, y eso no fue así, lamentablemente, porque aparentemente eso va a salir para el día de hoy, y ya el día de hoy, ojalá que no sea tarde, pero para mí ya es tarde, ¿no es cierto?, en donde realmente la justicia tendría que hacer un trabajo más rápido en estos casos para tratar de poder encontrar los elementos que realmente han robado. Ese es uno de los temas, yo, la policía ha venido, no han atendido muy bien, hemos hablado con ellos, ellos se han preocupado, y bueno, se seguirá haciendo la investigación correspondiente de parte de ellos, pero lamentablemente se ha demorado la justicia para que en estos casos sea rápido para que las cosas no desaparezcan. Horacio, más allá, bueno, de que hiciste la denuncia y todo, ustedes, los albañiles y la gente que estaba trabajando acá, ¿salir a comprar material para trabajar y lo que le han robado? Todo, tienen que comprar todo, porque lamentablemente ayer aquí no se pudo trabajar, nadie trabajó, porque se quedaron sin herramientas, y realmente eso te da una impotencia, es una cosa que realmente al que le toca solamente sabe qué es lo que es esto, o sea, que te roben, la impotencia que te da, ¿no es cierto?, ¿cómo puede haber gente así lamentablemente? Sabemos que hay, hay muchos, pero a mí me parece que son temas que hay que solucionarlos a través del tiempo, porque el tema de la inseguridad es bastante complicado.